Y el pirata es un cerdo. Ayer, hoy y mañana. Hola, bienvenidos. Hoy quería hablar de un tema calentito que está dividiendo la comunidad desde hace ya unos cuantos días y es sobre la emulación. Si un videojuego se vende oficialmente por el desarrollador o por la publicadora de forma oficial en tiendas, y tú lo vas a emular sin comprar, cuidado, sin comprar el juego original que te está brindando la publicadora, eso es ilegal porque es piratería y estás consiguiendo un videojuego de forma mágica online. Es decir, te lo estás descargando a internet, es ilegal porque esa copia es pirata. Ahora bien, si tú compras un videojuego y en ese videojuego que has comprado hay técnicas para extraer el videojuego, como para hacer una copia privada para tu uso personal, con esa copia privada de un juego que acabas de comprar legalmente, lo emulas, ahí estaríamos ante algo legal. Porque es tu juego y tú tienes derecho a hacer una copia privada de tu videojuego que acabas de adquirir de forma legal. Que luego vas a emular ese juego a través de una plataforma para mejorar su rendimiento o lo que sea. Ahí ya no me meto. Si lo haces así, el procedimiento es legal. Pero siendo sinceros, ¿cuánta gente ha ido a comprar el Zelda Breath of the Wild o el Zelda Tears of the Kingdom, que ni siquiera se venden, que algunos lo están consiguiendo, a la tienda y lo está emulando de forma legal? Hombre, en algún momento alguien hubo, porque si no, no llegan esas copias así de la nada a inundar el mercado. Pero el 99,99% de la gente que está jugando hoy Zelda Tears of the Kingdom en PC no ha comprado el videojuego. Es una copia ilegal, es una copia pirata, no es una copia privada de un videojuego que acabas de comprar. En el 99,99% de los casos. Eso si hablamos de Zelda Tears of the Kingdom, que es que ni siquiera ha salido. Pero circulan copias reales que se han vendido legalmente de videojuego físico que simplemente se ha vendido antes de tiempo. Aunque hay muchos que lo están jugando en PC de forma mágica y espontánea. Y no han comprado ningún videojuego. Muchos. Y eso es ilegal. Pero si nos vamos a un juego, entre comillas, como más antiguo, que sería Zelda Breath of the Wild, aquí el debate empieza a cambiar. Porque hay gente que dice que un videojuego que ya lo ha vendido todo, o un videojuego que es más antiguo, ya hay como licencia para poder piratearlo. Es que básicamente ellos dicen emular, pero en realidad están diciendo piratearlo. Porque esa gente no tiene intención de comprárselo para hacer la copia privada, como hemos dicho antes. No. ¿Cuánto de verdad hay en eso de que cuando un videojuego ya es viejo, ya se puede piratear? Como ya ha vendido lo que tenía que vender, pues ya lo pirateo. Volvemos al inicio total del video. Si un videojuego se vende de forma legal por la publicadora, no es legal. No se debería piratear porque ese juego, si se vende de forma legal, es que tiene hardware oficial donde ejecutarse y que todavía se vende. Por tanto, cualquier forma de conseguir ese videojuego, que no sea comprándolo oficialmente y de forma legal, porque así se permite todavía, no es legal. Ni ética, ni moral, ni se... Vamos, yo no lo voy a aprobar nunca. Ni yo, ni millones de jugadores que consideramos eso una forma de robo. Es una forma de robar propiedad intelectual. Aunque, y me da exactamente igual, la compañía ya ha vendido mil millones. Me suda 800.000 cojones. Sigue siendo un robo. Aunque la compañía sea millonaria. Que una compañía sea millonaria no hace más ético el piratear nada. Lo que te haces es un puto rata de mierda, asqueroso, y que lo hace con esa. Y aunque fuese un estudio indie, también lo harías. El que piratea, lo piratea todo siempre. Luego saldrá alguno, no, yo si es no sé qué. Eres mierda, eres mierda, basura, inmunda, fuera, bloqueado. O sea, ni te molestes, por Dios, ni te molestes. Mierda. Con los grandes y con los pequeños. Piratea, el pirata es pirata siempre. El pirata da asco ahora, antes, después y lo dará mañana. Y el pirata es un cerdo. Ayer, hoy y mañana. Punto y pelota. No hay más. Esto es así, es una verdad universal. Un caso diferente sería de un videojuego cuyos desarrolladores y publicadora original ya no lo vende. Si tú ya no vendes un juego, ya no lo puedes conseguir de forma original, oficial, y no entra en juego la segunda mano, porque por ese juego de segunda mano, la publicadora original ya no recibe ningún dinero, ninguno. Por tanto, si un videojuego ya, de forma oficial de ir a la tienda, dámelo nuevo y lo abro, ya no se vende, piratea lo que te dé la gana. Pero así tal cual, piratea lo que te dé la gana, porque ese juego ya no está a la venta. Y si ya no está a la venta y ya no se puede conseguir, pues búscate la vida, consíguelo como te dé la gana. Si solamente lo puedes conseguir pirateándolo, pues piratealo. Que tienes una consola que puede ejecutar ese videojuego y lo puedes conseguir de segunda mano y te apetece de segunda mano, pues de segunda mano. Pero en ese momento en el que ya de forma oficialmente no se vende, consíguelo como quieras. Pero si la publicadora de nuevo te vende el juego nuevo en tienda, dámelo, lo abro, le quito el plástico y es mío, o me voy a internet a la tienda oficial de la publicadora y le doy a comprar y descargar, todo lo demás, que no sé hacerlo así, es ilegal, es pirateado y es puto cerdo y puto asqueroso. Punto. Ya no hay más. Lo que le están haciendo al Zelda Tears of the Kingdom es que no voy a comentar lo mal que me parece, bueno, no solo eso, sino los imbéciles que vienen detrás a sacar fotografías y a sacar información de la historia y a desguazarle a los que lo van a conseguir en su momento de salida de forma alegare para su plataforma oficial, es como joderles, como mira, yo lo he conseguido sin pagar un duro y encima te jodo el juego. Es que no puedo expresar lo que yo le haría a esa gente, porque me cierran el canal, me banean, para siempre voy a la cárcel. Es que no puedo expresar lo que haría a alguien que encima de hacerlo todo ilegal y antes de tiempo se regocija y te jode a ti el videojuego. Es que yo sería Thanos en la vida real, pero no con el 50%, con el 100%. Yo sería Thanos con el 100%. Y no me arrepiento, es que es impresionante, me parece brutal. Todo empezó a raíz de un stream de Yohuan, que además yo vi en directo ese día, en el que emuló a Zelda Breath of the Wild, sacó ciertas imágenes modificadas, ¿no? Con mods, el videojuego. Y aquí empezó todo. Él, él, enseñó su copia física del videojuego. Él enseñó su copia física del videojuego. ¿Está haciendo apología al pirateo? Hombre, al pirateo no, no necesariamente. ¿Está haciendo apología a la emulación? Sí, es malo hacer apología a la emulación. Emular como emular no es malo. Al contrario, ha hecho que muchos juegos sobrevivan, vuelvan a la vida, porque los publicadores originales no los han dado más soporte. Emular no es malo. Si tú te compras el videojuego oficial y original, y luego tú emulas lo que te dé la gana, pues a mí no me parece mal en absoluto. La cosa es, si de verdad has conseguido, has comprado ese juego original, que luego tú has hecho esa copia privada y al final lo has emulado, pues fantástico, ¿por qué no? Es tu copia, es tuya. Es que ahí está la cosa, es tu copia. La has pagado. Faltaría más que algo que compras, que es un producto, de ahí la importancia del formato físico, que no es un servicio, que no es una licencia de uso, que es algo tuyo, en lo que te puedes cagar, mear, comer, romper, regalar, vender, emular, por supuesto que sí, por supuesto que puedes emular tu producto que has comprado, faltaría más. Pues yo no veo ningún problema. El que está en contra de que se emule un videojuego que tú has pagado y comprado previamente, pues el problema lo tiene esa persona. Si ahí ve, apología a la piratería, hombre, una manera de solucionar ese problema es dejarle muy bien clara a la gente que ese videojuego lo ha comprado y le ha hecho una copia privada. ¿Que luego no ha sido así? Hombre, pues ahí ya sí estaríamos hablando de piratería, evidentemente, y ya empezaría a estar mal. Y aquí entra también la ética, si tú no sabes hacer una copia privada, pero sí compras el juego y luego te lo descargas, ¿estaría correcto? ¿estaría bien? Aquí tendría un doble pensamiento. Si tú igualmente te compras el juego original, aunque luego, como no sabes hacer la copia privada, te lo descargas de internet para emularlo, porque consideras que funciona mejor, bueno, al menos, al menos, con tu copia no la has sabido sacar el provecho y hacer lo que te da la gana con lo que has pagado, estás bajándote un juego pirata, porque no deja de ser un juego pirata, pero digamos que es 1-1. No aportas, pero no destruyes, porque a la par que te estás descargando un juego ilegal, lo has pagado. Entonces, digamos que se queda así, así, mientras que si tú lo compras y encima luego es una copia privada que no es una copia descargada de internet, yo diría que has sumado el 1 de la copia, pero no has luego igualado pirateando, no has dejado la cuenta a 0, sino que has sumado 1. Creo que es mejor si haces eso segundo que si lo pirateas y lo compras, o lo compras y lo pirateas, mejor dicho. Pero bueno, allá cada uno, yo creo que la gente también tiene que ser libre, también hay que pensar un poquito por sí mismos. Creo que está bien claro qué es piratería, qué es apología a la piratería y qué no, ¿vale? Yo creo que si te compras el videojuego se puede abrir más la mano. Creo que si te compras el videojuego y encima con tus conocimientos o buscando un simple tutorial haces una copia privada que es totalmente legal y normal, no hay ningún problema porque es que no lo hay, es legal, es todo legal. Pues creo que todos somos mayorcitos para entender cómo funciona esto. Que lo peor les desea lo peor y que se les rompan los ordenadores a todos los que están pirateando el Tears of the Kingdom. La verdad, una buena subida de tensión a la mierda 2000 euros. A los que lo estén jugando en una Nintendo Switch con una copia que hayan comprado legal, pues mira, enhorabuena, pero por favor, dejad de poner putos spoilers en Twitter y en todos los sitios porque tú hayas conseguido tu copia antes. Fantástico, disfrútalo, la has pagado, es tuya, es legal, maravilloso. Déjalos de más tranquilos. Déjalos de más tranquilos. Y para los que tienen la consola la Nintendo Switch pirateada y están jugando una copia de Zelda Tears of the Kingdom pirata que ya también las hay, o sea, piratas tendríamos las que están emulando en PC y tendríamos también las que se están ejecutando en una consola pirateada. Esos, les deseo lo peor y ojalá esa Nintendo Switch pirateada con esa copia ilegal pues explote mientras estás jugando. No pasa nada, pero puff, ya está, te tienes que comprar otra. Ay, qué lástima. Para todo lo demás esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo.